¿Qué es la campaña electoral? ¿Qué va a ocurrir entonces ya cuando la campaña esté abierta formalmente? Cuando abusan en una segunda oportunidad también hay una resistencia, pero bueno, un poco menor. Pero cuando el abuso se hace constitucionario, se hace recurrente, permanente, parte del paisaje y del ecosistema político permanente, entonces el abuso tiende a convertirse en algo normal, algo normal porque se hace frecuente. Y la sociedad se termina acostumbrando a esto y no reacciona. Y es una situación dramática en democracia porque nos acostumbramos a lo malo y nos acostumbramos a la violación de la Constitución y las leyes y lo aceptamos como algo natural. Y efectivamente, por eso yo no dejaré nunca hacer las denuncias respectivas. En el día de ayer presenté una nueva solicitud de investigación administrativa del Presidente de la República y al Presidente de PDVSA por sus actuaciones abusivas y abusadoras y violatorias de la Constitución y de las leyes para su discusión y aprobación por el Consejo. El día de ayer no se aprobó, pero bueno, fue diferido. No se ha rechazado todavía, pero fue diferido y lo vamos a discutir en una futura oportunidad. Pero en todo caso, aquí hay un problema mayor y es que frente a este tipo de cosas no hay ningún otro tipo de reacción del país político, inclusive de la sociedad nacional, porque pareciera que nos estamos acostumbrando al abuso. En años anteriores, el Presidente en cadena nacional y ejerciendo como Presidente ha utilizado los espacios de la cadena y las facultades y competencias y los privilegios de su cargo para hacer alguna promoción de algún candidato o de su partido. Pero es que en esta oportunidad es diferente, mucho más dramático y radical. En esta oportunidad es que en acto de su partido político y en acto de campaña de su opción, él ha encadenado los medios para que lo cubren y abiertamente utilizar el espacio público y el recurso público de una cadena de Estado para promover su partido político. Una cosa inconcebible en democracia, de manera que estamos ante una situación de abuso mayúsculo. Bien, pero no hay manera de frenar eso, José. Bueno, la manera de frenar eso es una voluntad de la mayoría del Consejo de acompañarme en estas cosas, no hay de otra. De manera que hay un tema personal de la conciencia de cada quien, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que el propio Presidente está burlándose del Consejo Nacional Electoral y poniendo nuestra democracia en una situación de fragilidad. Porque uno de los principios básicos de la democracia es que los contendientes vayan en igualdad de condiciones. Y él está creando todas las condiciones por la acción de él y por lograr la omisión de quien tiene la responsabilidad de poner un problema a esto, de que efectivamente esta situación de equidad en campaña y en proceso electoral no se produzca. De manera que, bueno, estamos en una situación comprometida. ¡Suscríbete al canal!